Welcome, welcome to the jungle, yes! Tierra Hueca y OVNIs Hoy hablaré sobre algunas experiencias cercanas con los OVNIs Hoy día existen muchas pruebas de OVNIs vistos en el cielo, alrededor del mundo Pero mirar un OVNI de cerca es a unos pocos metros No cualquiera tiene esa experiencia Si sorpresa fue mirar cientos de OVNIs estáticos en el cielo, sin moverse y sin chocar Más asombroso fue mirar como un OVNI de color negro se movía tan rápido de un lugar a otro Como un rayo pasó enfrente de mis ojos Apenas lo miré de tan veloz En ese mismo día, sorpresa más grande resultó ver un OVNI a pocos metros de distancia Inimaginable El diseño perfecto y acabado de calidad Una especie de disco volador moderno Pues el modelo era 100% aéreo dinámico y artístico Asombroso, el objeto volador era de color blanco brillante Su cubierta brillaba como un auto nuevo Diría recién salido de fábrica Y sucedió lo siguiente Con un contacto extraterrestre El cual el ser Expresó sus ideas con el sentido de la telepatía El viajó de las estrellas a la tierra y miró a las personas Y dijo lo siguiente Que raro Personas llenas de grasa Y saqué mis conclusiones Nos dijo raros Por nuestros propios actos negativos Nos decía raros por estar gordos Feos Flacos Y ojerosos Entonces comprendí que somos Para ellos personas anormales Y después agregó Además de anormales Sois analfabetas Sin ofender a nadie así hablo Y la razón ¿Por qué estamos gordos y feos? Respuesta ¿Por qué os gusta grasa animal? Consecuencia de comer animal Estáis llenos de grasa Era impresionante Una mujer Fuera de esta galaxia Visita la tierra Aterrada y asustada De ver una carnicería de animales muertos Sorprendida La mujer Piense de nosotros Matan Y comen animal Ella no vive de muertos Ella viaja en la galaxia Para ver este hormiguero de humanos Ella mira a las personas Y dice la misma frase Que raro Personas tan raras Llenas de grasa Ella se comunica con los animales Tiene desarrollada los sentidos psíquicos Ella sabe que Comer carne perjudica el cuerpo Y envejece más pronto Así que comer carne Perjudica y destruye alma Y después comprendí Porque en una visión Ella me transmitió Su sentimiento de dolor Miré a ella Que salía asustada Y aterrada de un baño Ella me transmitió Su sentimiento de miedo No sólo por ver como Matan Y comen animal Sino además Ella me hizo saber Lo que significa Que salió del baño asustada Y es Porque días después En alguna ocasión Entré en un baño público No lo podía creer yo Todas las personas Que fueron al baño Duraron más de 15 minutos Y una más de 20 minutos Y cuando salió Un viejo apenas podía caminar He ahí Sus consecuencias De malos hábitos de comer Y tuve la suerte De visitar el interior de la Tierra Me permitieron ver Por un corto tiempo Lo que existe ahí En el hueco de la Tierra En cuerpo astral El cuerpo físico Estaba en conexión Y control consciente Al cuerpo étrico Y resultó que Me guiaron y llevaron Al centro de la Tierra Primero entré Por la boca de un volcán Hasta llegar al interior De la Tierra Y miré lo siguiente Un animal desconocido Al humano Que camina lentamente Que me deja ver Su belleza exótica Diría Una combinación De tortuga Y cocodrilo Muy exótico Pero no recuerdo Muchos detalles De esa experiencia Pues La materia espiritual Es muy sutil Y se borra Todo recuerdo De memoria Si no existe capacidad De recordación De sí mismo Y por esto Surgen muchas preguntas Y respuestas En mi interior Por lo sucedido Y las dudas Y respuestas Fueron las siguientes ¿Quién será el primero En sumergirse En el interior De la Tierra? ¿Quién podrá entrar En el interior De la boca De un volcán? E introducirse Por varios kilómetros De lava hirviendo Si El OVNI Tiene esta capacidad Y fuerza De soportar La lava hirviendo O encontrar La ruta adecuada Entre miles De túneles Que existe En la Tierra Y aún Más ¿Quién se atreverá A entrar A una cueva En total oscuridad Por varios kilómetros Y bajar Por precipicios Y por último Llegar al fondo Y poder ver Que habitan Ahí seres humanos Olvidados Que han vivido En el interior De la Tierra Y uno de ellos Me dijo Este es mi reino Extendió su mano Y me mostró Lo que había ahí Se pregunta Por qué recibí Esta Y otras Experiencias Físico-espirituales Es porque Dediqué 10 años Con prácticas De meditación Del yo psicológico O muerte psicológica Y por esto Me permitieron ver Lo que existe En el interior De la Tierra Sus habitantes Y animales Ahí habitan Animales desconocidos Muy exóticos Y extraños Al hombre También podrás ver Que existen Seres humanos Superiores Ocultos En esas cuevas Enormes Ellos son amigables Viven en un reino unido Todos unidos Y no divididos Y los científicos No se preguntan Cuánta fuerza Necesita un ovni Para entrar En la boca De un volcán Cuánta presión Ejerce la lava Sobre el ovni Y qué material Metálico Usa para no Derretirse A alta presión De lava Hirviendo O fuego Me preguntó O es insano O es insano Conoces tú Las consecuencias A vuestro padre Celestial y madre Celestial interna Padre mío Que estás en los cielos Bendito sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Como en los cielos Así en la tierra El pan Nuestro de cada día Danos hoy Y perdona Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos conduzcas A la tentación Sino libranos Del maligno Pues tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Amén También Sus discípulos Recibieron La oración De la madre divina Que Jesús Reveló A sus pocos discípulos El cual Es la siguiente Madre mía Que estás en el cielo Bendito sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En nosotros Así como en ti se hace Igual que envías Cada día A tus ángeles Envíalos también A nosotros Perdónanos Nuestros pecados Porque todos Los expiamos en ti No nos conduzcas A la enfermedad Sino libranos Del mal Pues tuya es la tierra El cuerpo Y la salud Amén Y todos Rezaron Junto a Jesús La oración De su padre Celestial Íntimo Y su madre Celestial Muy particular Y entonces Sus fieles Discípulos Tuvieron visiones Y sueños Celestiales Conociendo Los misterios Divinos Se puede Demostrar Las dimensiones Tanto física Y espiritual Como se desdobla Una dimensión En otra El problema Ya lo conocen Ciertos magos Que hacen Levitar Y desaparecer Cosas Sin razón Usan Claves Ocultas Y espirituales La clave Infinita El fuego Como explica El siguiente Truco de magia De un mago Auténtico Un grueso Hilo Formando El símbolo Infinito Flota En el aire De pronto Se hace Fuego Y desaparece Porque levita Y porque se enciende Y desaparece Sin dejar Cenizas Los científicos Al parecer Quieren romper La barrera Del tiempo Y espacio Absoluto Hacer una gran Explosión O imitar El bimbán Con efectos Macabros Hacer una gran Explosión De millones De kilovolts No es lo correcto Existe una hueste Celestial Que sólo permiten El paso A las dimensiones Espirituales De una forma Infima A la humanidad Que duerme Sólo entran Inconscientes Y soñando A la dimensión Espiritual Cuando se van A ir a descansar O dormir Pero entrar A una dimensión Superior Totalmente Despierto Y consciente Sólo limpios Y correctos De mente Y alma Una barrera De tiempo Y espacio Absoluto Existe Se habla Que para Entrar Totalmente Consciente Hay que Eliminar Nuestra Inconciencia Una de las Puertas Más fáciles De entrar A las dimensiones Es tener Control total Del sueño Entonces Como magia Desaparece La ilusión Del sueño Así permitiéndonos Ver la dimensión Desconocida Caminar Alerta Sin soñar No cualquiera Puede hacer ello Pues hay que Eliminar De nuestro interior El egoísmo Envidia Corrupción Mentiras Codicia Violencia Agresividad Etc Aún existe Mucho de ello En cada uno De nos Existe mantras Para entrar En el mundo Espiritual Cuando se va A ir a dormir La meditación Ayuda Para tener Chispazos De conciencia Un equilibrio Físico Y espiritual Es necesario Invocar A la madre Divina Y padre Celestial Íntimo Para despertar En los mundos Internos Se hace Necesario El grado Más alto De un Mazón Es el Grado De Cristo Pero hoy día Los mazones Lo olvidaron Se perdió En teorías Inútiles De grado Sin despertar La conciencia Grados No existe Si no existe Conciencia Intima Del ser Existe La duda Jesús Tenía la mirada Hacia lo alto Tenía la mirada Dirigida muy abajo De tristeza Por no tener Seguidores reales De Cristo Y a Jesús En la antigüedad Se le conocía Como el Señor De las tristezas Y lamentos Por pasar Por muchos Sufrimientos Siempre se le miró Siempre se le miró Triste Y pocas veces Alegre Aunque tenía Esposa Él vino a ser Crucificado Por la humanidad Señor de lamentos Pero con dotes Y María Magdalena Dijo a Jesús Ya nació Ya nació Cristo Y Jesús dijo Si ya nació Y empezó a dar La doctrina Del Hijo Cristo Pero afuera Afuera Decían las personas Y no creían En su voz Y se escuchaban Gritos Lamentos Peleas Maldiciones Y le arrojaron Piedras Pues la palabra De Cristo Era dura Para sus oídos Ha visto usted Que hay después De la muerte Y cuando Toda persona Deja este mundo Físico Su cuerpo Inmaterial Es separado De su cuerpo Material Por un rayo Es fulminado Esa agua Se evapores Y sale Su esencia Espiritual Dejando este mundo Y entrando En el reino Del espíritu Donde hay La particular Fe o religión No importa Sino sólo Sus actos Pues serás Juzgado sólo Por tus actos Impulbros y puros Y un animal Sin vela En su entierro Herido de corazón Por un puntapié Dicta sus últimas Palabras Como sufrí Así sufrirás Moraleja Como me ves Así te verás Así como te vi Así me verás Que el hombre Visito la luna Y que Los extraterrestres Visitaron El universo Los egipcios Antiguos Usaban Barba filosa Ver Que significa Título de maestro O grado esotérico Y donde escuchaste Y viste esto El ojo divino O tercer ojo Es como una pantalla De televisión espiritual Nos deja ver Lo que la santa Triada eterna Considera correcto Elevado Y justo saber Con dicho sentido Miro Los orificios De un dragón Son dos orificios Un orificio Sirve para respirar Y el otro par de orificios Para soltar el gas Y como produce El dragón El fuego Es un misterio Si miro un dragón Es porque existe O un sueño Hecho realidad Veo la cara Del dragón Además Mire su esqueleto Su piel No es aún Imaginado por el hombre Sorpresa grande Es ver los dinosaurios Como fueron en realidad Hay mitos Que son una realidad Los dragones Existieron en la antigüedad Existieron cuentos Que hablan de dragones Y en China Se celebra El día del dragón chino Jesús dijo El que honra Al padre Y a la madre Me sigue Y él se hace uno Conmigo ¿Quién adora al hijo? Todos Pero entonces ¿Por qué no adoras A la madre? ¿Quién será más importante? El hijo o la madre ¿Y qué sucede con el padre? Porque no hablan Del padre celestial Si los tres Son importantes Tanto en el mundo material Como en el mundo espiritual Existe el padre Madre e hijo Que es la santa trinidad Eterna de vida El hijo no nace Sin un padre y madre Y Jesús realizó La obra del padre Madre e hijos celestiales Se rinde culto Y se adora a Jesús Como el hijo Pero Jesús y Cristo Son dos cosas Totalmente diferentes El hijo es espiritual Eterno Y conocido también Como el Cristo Y Jesús es carne Que encarnó La conciencia del Cristo Jesús es una persona mortal Que murió en la cruz Y Cristo es espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!